¡Suscríbete! Los suyos le pusieron precio a su cabeza y conoció a la única persona que cambiaría su vida para siempre. La bruja con voz de miedo hace llegar a los Estados Unidos, pero no de la mano de Dios, sino de la verdad de Dios. De los productores ejecutivos Diego Luna y Gael García Bernal, llega la primera película de una de las nuevas voces más emocionantes del cine. Tarde o temprano el ilusión lo va a encandilar. Vamos a correr la voz. ¿Entonces te vamos a subir? Sin nombre.